Me agradaría, no sé qué posibilidad hay de que alguien pueda hacer un resumen muy breve de lo que ha aprendido y de lo que vimos en la clase pasada. O bueno, tal vez dos, tres, uno me recuerda una cosa y otro otra. ¿Qué vimos? Sí, hermana. La importancia de saber, la diferencia de saber que los salas de una iglesia, que son dos marcas distintivas. ¿Cómo distinguir a una iglesia verdadera de una falsa? ¿Verdad? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién recuerda? La base de una iglesia no es opcional, es marca de un verdadero cristiano, de un salvo. Así es. Así como los animalitos, y bueno, disculpen la relación, pero así como una ovejita le complace más estar con otras de su misma especie y no con los burros o los lobos, bueno, ahí sí que corre peligro, ¿no? Este, así mismo, aquel que nace de Dios, de una forma natural, se da en él el buscar la compañía y amistad de los otros hijos de Dios. ¿Ok? ¿Qué más vimos? Sí, hermana. ¿Qué significa la teología sistemática? Ok, vimos algo sobre una distinción entre la teología sistemática, la teología bíblica y cómo una se sustenta en la otra, ¿verdad? Ok, finalizamos viendo cuáles son las marcas mínimas a la luz de la teología reformada, que es lo mismo que decir a la luz de la Biblia, cuáles son las marcas mínimas que una iglesia debe tener para que uno pueda decir, ok, esta sí es una iglesia de Cristo frente a otras que no lo son, ¿cierto? Ya hemos visto que es importante conocer estas marcas a causa de los tiempos en los cuales nos encontramos, ¿cierto? Hay mucha confusión, hay mucho caos. Usted va por la calle y ve muchos templos que le ponen el nombre de iglesia, pero cuando usted entra a examinar lo que ellos creen y lo que ellos hacen, es muy distinto lo que cada una hace e incluso puede ser contradictorio entre lo que ellas creen. Entonces, unas tienen que tener la razón y otras no. No, ¿cómo puedo usar el discernimiento bíblico y espiritual para identificar cuál es iglesia de Cristo y cuál no? Y como decíamos, esto es fundamental porque se relaciona con la salvación. Si yo estoy en el lugar equivocado, bueno, las consecuencias serán desastrosas en esta vida y en la eternidad. Y es fundamental que uno pueda diferenciar entre lo verdadero de lo falso. Y la mejor forma de identificar o de hacer esta distinción es que yo pueda conocer bien cuáles son las marcas o los distintivos de la verdadera iglesia. Bueno, aquí yo creo que no se da tanto esto, pero en Latinoamérica es muy usual de que si a ti te van a dar un billete de dinero de una nominación alta, digamos de 100 dólares, bueno, es bueno que se cerciore uno en conocer cómo identificar al billete verdadero, porque si te lo dan falso, bueno, eso duele, ¿no? Que le dé a uno algo así y descubrir que no era verdadero. Y la táctica que los banqueros y que los que reciben plata en efectivo usan no es tanto cómo identificar el billete falso, sino cómo identificar al verdadero y todo aquel que no cumpla con las marcas que el verdadero tiene, ok, se va a descartar. Y así mismo creo que pasa. Necesitamos tener la capacidad bíblica, la capacidad certera para poder identificar qué iglesia es verdadera y cuál no. Y esto no es un asunto de emocionalismo, esto no es como, ah, es que yo siento que esta sí es verdadera. No, porque esto no va en lo que uno sienta, esto va en lo que Dios dice que son las marcas. Y esto es en lo que nos encontramos trabajando, identificar cuáles son las marcas para yo identificarla. Y ya hemos visto que en los reformadores en el siglo XVI encontraron en la Biblia que hay dos marcas que son esenciales, que si estas dos no están es un billete falso. Y una es la predicación pura y correcta de la Biblia, ya hemos visto qué es esto. Y dos, la administración de los sacramentos. ¿Quién me define que son sacramentos? ¿Podemos decir que es como los grandes de la iglesia, como los cristianos en el Señor? Correcto. Son medios de gracia que Dios le ha dado a la iglesia para su edificación. Ahora, en el mundo cristiano protestante no es usual, o normalmente en el mundo evangélico actual, no es usual el nombre sacramento, sino como usted dijo, ordenanza. Porque sacramento suena como a catolicismo romano, ¿no? O sea, cuando uno oye, si es que voy a participar del sacramento de la cena, bueno, eso suena a catolicismo, al sacramento de la misa. Y hay un sentido en el cual el término sacramento no se debe usar en el sentido del significado que el catolicismo le da. Este término sacramento viene del latín sacramentum, que a la misma vez tiene la connotación de algo misterioso, algo oculto, algo mágico, algo místico. El catolicismo cree que los siete sacramentum que ellos tienen poseen la capacidad por sí mismos de infundir la gracia salvadora, o sea, de darte la salvación solamente con participar de los mismos. Así que ellos creen que si un niño o una persona es bautizada por la iglesia católica, el bautismo mismo le infunde a ese niño la nueva vida, anula el pecado original y le da, por decir así, la gracia de la regeneración. Bueno, en el mundo protestante, cuando usamos el término sacramento o sacramentum, no se le da esa connotación. Que los sacramentos sí tienen algo de misterioso, sí, porque si se dan cuenta cuando Pablo en primera a Corintios 11 habla sobre la institución de la cena, él dice que algunos que participaban indignamente de la cena había muerto y otros estaban enfermos y eso es una muestra de que las ordenanzas que Cristo dio, aunque en buena parte están llenas de símbolos o representaciones, en sí ellos tienen un misterio y es que la gracia de Dios opera en los mismos de una forma que no alcanza a comprender uno, pero de una forma que no llega a ser como el catolicismo cree. La convicción evangélica es que las ordenanzas o sacramentos son medios de gracia que nos ha dado Dios, pero que para que estos sacramentos sean medios de gracia, se requiere en el receptor de los mismos la fe. Que si no hay fe, si no hay comunión con Dios, realmente esto no te va a beneficiar. Si alguien es bautizado, pero previamente no hay fe y no hay arrepentimiento, el bautismo en el tal no hace nada y no tiene ninguna significancia. Eso mismo pasa cuando alguien comulga o participa de la cena, pero en él no hay fe, en él no hay arrepentimiento, en él no hay conversión, realmente eso será simplemente comer pan, tomar vino, pero eso no va a tener un significado espiritual. Entonces, en ese sentido es en el cual usamos sacramento, en el sentido de que es un medio de gracia que nos da Dios, que en sí llevan algo de misterio. ¿Cuáles son los sacramentos que se pueden ver de una forma clara en la Biblia? Bautismo, sí. La Santa Cena. La disciplina y cuál más, cuál más, cuál más, cuál más, la, la verdad no, hablo de sacramentos, esa sí es un medio de gracia, ¿verdad? Pero no es un sacramento, cuál, cuál más, el ofrendar no, la disciplina no, es otros medios, pero no sacramento. La extrema unción, no, esa, esa, esa no es, ¿cuál, cuál, hermano? Bueno, eso forma parte también de los medios de gracia, ¿no? Sí, hermano, pero no de los sacramentos. El matrimonio, entonces los que no se casan, bailas. No, ok, el catolicismo dice que son siete. El catolicismo cuando habla del sacramento, dice que este es un medio esencial de salvación, salvación, es decir, que si no se dan, hay mucho riesgo de que como mínimo vaya al purgatorio, o sea, que no entre a la presencia de Dios. Ok, el catolicismo dice que son sacramentos, el bautismo, la cena o eucaristía, el matrimonio, la ordenación cuando se da en el caso de los curas, el matrimonio, la extrema unción, y me hace falta uno más, la penitencia, creo. Bueno, los cristianos evangélicos estamos convencidos que la Biblia solamente nos da dos, que son el bautismo y la cena, que son solamente dos. ¿Por qué razón? Porque son mandatos expresos de Cristo, de unos ritos que la iglesia debe practicar de una forma constante. ¿Dónde mandó Cristo la práctica del rito del bautismo? Teología bíblica, o sea, vamos a pensar en la Biblia, en qué parte Dios, o más bien Jesús, quien es Dios, expresa de una forma clara, practiquen esto. Bueno, cuando se bautizó no dijo eso, no. ¿Cuándo él mandó eso? ¿Cómo dice? Sí, aunque ese no es el sacramento del bautismo que nosotros practicamos hoy. Hay una… Bueno, aunque no tenemos tiempo para hacer esa distinción, pero hay que hacer una distinción entre el bautismo cristiano y el bautismo judío que se practicaba en los tiempos de Cristo, ¿verdad? Que Juan fue uno de los que practicó eso. Entonces fue en la gran ordenanza cuando el Señor nos va a hacer distinción. En la gran comisión, allí encontramos de una forma expresa que Cristo dice, vayan por todas partes haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato expreso que Cristo da de que es un rito que la iglesia debe estar practicando en todo aquel que se une a la misma por medio de la fe. Eso es a lo que se le llama sacramento u ordenanza. Algo o más bien un rito que Cristo manda que se practique hasta cuando Él vuelva. Bien, ¿qué otra cosa relacionada con ritos mandó Jesús que la iglesia practicara constantemente? Bueno, una es, bueno, la dos es la cena donde Cristo mandó a su pueblo que se practicara el rito de la cena. En la última cena, especialmente cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, recapitula lo que pasó en la institución de la cena, Pablo dice, Pablo manda, inspirado por el Espíritu Santo, que esto se haga constantemente hasta cuando Él venga. Esos son los dos únicos ritos que Cristo mismo mandó de una forma expresa que la iglesia practicara. Hay unos evangélicos que adicionan a estos dos el sacramento, bueno, más bien, el rito del lavatorio de los pies. ¿En qué texto creen que se funda mente? Bueno, los pentecostales más viejos, o sea, las denominaciones pentecostales iniciales, como una que se llama la iglesia de Dios. Ellos tienen eso y ellos creen que eso es un sacramento. ¿En qué creen que se basa en ellos? Bueno, hay que recordar el lavatorio de los pies que hizo Jesús antes de su crucifixión, ¿verdad? Y sobre todo, pienso en las palabras que después el Señor le dice a los discípulos, dice, ejemplo, o sea, como yo lo sé, eso, vosotros también hagáis. Hagáis. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que hay con esos términos que usó Jesús y por los cuales buena parte de la cristiandad protestante no ve en ese texto como una ordenanza que da Cristo para que sea un rito que forme parte del culto? dos razones que creo que si nos ejercitamos en la teología bíblica se van a encontrar. Uno, ¿a qué se refería más bien Cristo cuando dijo ejemplo os he dado para que ustedes me estén imitando? ¿sí, hermano? Creo que era más bien el enseñarles el ser humildes. Correcto. El servicio al resto. Que los que se creen o son tenidos como más grandes dentro del reino son aquellos que sirven y que esto no se relaciona simplemente con un rito sino que esto es una práctica de la vida diaria. y otra razón que es poderosísima para que uno diga esto Cristo no lo dio como un rito no lo dio como una ordenanza. Teología bíblica. ¿Cuál es el libro donde nosotros encontramos un modelo histórico apostólico de lo que la iglesia hacía o practicaba? Hechos. En hechos se nos habla de que la iglesia practicaba el bautismo sobre todo aquel que ponía su fe en Cristo y en hechos se nos dice que la iglesia cada cada domingo tomaba o participaba de la cena pero no se nos menciona nunca jamás que la iglesia practicó el rito del lavatorio de los pies las cartas mismas las cartas contienen muchos textos donde se habla del bautismo se habla de la cena pero nunca jamás se nos dan instrucciones sobre algún rito que sea el lavatorio de los pies porque consideramos que el matrimonio no es otro rito que se llame sacramento ¿por qué no? aunque Dios diseñó a la raza humana de una forma especial para que se dé el matrimonio pero porque el matrimonio no puede ser elevado a la categoría de una ordenanza bueno Pablo dijo verdad no todos tienen eso es más Pablo hasta recomienda que en algunas circunstancias lo más recomendable es que no se case verdad él dice en primera a Corintios 7 a causa de la necesidad que apremia recomiendo que se queden como yo es decir que no se case ahora los expertos creen que Pablo cuando dijo la necesidad que apremia los términos griegos dan a entender a causa de la situación calamitosa que se aproxima lo más recomendable es que no se casen ¿por qué? porque cuando dos personas se casan como dije ayer el primer mandato que les da Dios si están en su tiempo reproductivo es reproducidos y multiplicados y si dos personas se casan y atienden al principio que da Dios de que si están en su tiempo reproductivo que tengan hijos bueno no es buena cosa traer hijos si estamos en un tiempo de guerra no es bueno tener hijos si estamos en un tiempo de hambruna pestes y por eso es que Pablo dice bueno les recomendaría mejor que no se casen pero el mismo mandato que da Pablo nos muestra entonces que el matrimonio no es algo esencial para la salvación y así mismo pasa con estos otros ritos que el catolicismo tiene así que en conclusión las ordenanzas que la Biblia da que se deben practicar que son ritos son solamente dos el bautismo y la santa cena el bautismo es el rito de incorporación a la iglesia es como el aspecto ceremonial que la Biblia da para que alguien se identifique públicamente como siervo de Cristo bien no voy a profundizar tanto en estos dos sacramentos porque creo que lo encontrarán bien explicado en el libro solo quiero decir unas cositas más uno el bautismo a la luz de lo que la Biblia dice solamente debe ser aplicado en aquel que tiene fe eso es lo que dice Jesús el que crea cierto que sea bautizado este es un rito que solamente se aplica sobre aquel que ha puesto su fe en Cristo en los tiempos apostólicos el bautismo se aplicaba inmediatamente que la persona hacía una profesión de fe en Jesucristo o sea más bien el método de conversión por decirlo así era bueno tú quieres creer en Jesucristo entonces ven y se bautizado ahora usualmente creo que no hacemos eso hoy día porque creen que no o sea no es que se predicó se terminó el servicio se acercó uno o se acercaron dos y han dicho oiga es que estoy convencido que debo hacer para ser salvo ok ven y te bautizamos hoy no practicamos eso porque creen que no bueno para los que tengan dudas de esto que yo dije si ustedes van a hechos dos y van a el libro de los hechos van a encontrar que la forma de identificar a alguien que era cristiano o que se había convertido es que era bautizado verdad hechos dos dice que se bautizaban los que estaban añadiéndose a la iglesia luego de la predicación de Pedro ese mismo día se bautizaron tres mil personas si no estoy mal y era como la el sello de la conversión si hermano hermano no se si sea correcto decir que en esa pregunta porque ahora no hacemos nosotros eso quizás será que no tenemos el discernimiento que tenía Pablo o los apóstoles en esa para captar eso tan tan pronto quizás nosotros necesitamos un poco más este a veces ver a la persona y este y este ver un poco más de evidencia no solamente algo tan tan religioso bueno puede ser verdad porque si es verdad en el sentido de que Dios les dio a los doce más Pablo la capacidad de tener un discernimiento que nosotros no tenemos hoy bueno y a pesar del discernimiento que tenían ellos por ejemplo Pablo escribió en una carta que consideraba que demás era mejor dicho non plus ultra para para el apoyo misionero y después se descubrió que no era salvo verdad o lo que pasó con Judas pero si es posible eso pero creo creo que fundamentalmente hay dos razones por las cuales el bautismo se practicaba instantáneamente o por lo menos lo que uno ve en Hechos era eso uno la mayoría de las veces en las cuales Hechos nos presenta que el bautismo se practicaba inmediatamente no siempre pero si buena parte de las veces fue en el contexto de la conversión de judíos ellos tenían ya el conocimiento lo único que les faltaba que era lo esencial era Cristo bueno no no es que no les faltara nada les hacía falta todo pero ellos tenían ya el conocimiento de quienes dio de su pueblo de sus leyes o sea ellos tenían incluso el evangelio ya lo tenían ellos en sombras y una vez lo que les hacía falta era conocer y poner su fe en Cristo y una vez que ellos hacen eso están listos ya para ser bautizados lo que no pasa lo que no pasa hoy día verdad hoy el desconocimiento sobre quien es Dios el desconocimiento sobre sus sus leyes el desconocimiento sobre todo lo que la Biblia dice es muy grande pero dos creo que una de las razones por las cuales el bautismo se practicaba inmediatamente sin un examen exhaustivo es porque mire hoy día está de moda decir no es que yo soy cristiano yo asisto a un grupo de oración yo asisto a un grupo o sea hoy la espiritualidad es algo que se que se ve bien es más hasta te te da un plus si tú dices no es que yo soy espiritual o yo soy cristiano o yo esto verdad bueno en el siglo uno no era eso en el siglo uno decir que eras cristiano posiblemente significaba que te echaban de tu casa tus padres te iban a desheredar perdías el empleo en el mundo judío una forma de presionar la desconversión era no haga ningún tipo de transacción ni negocios con aquel que abandonó esta fe y en muchos casos significaba la muerte la cárcel así que no es todo el mundo el que iba a decir oh que rico vamos de paseo para el río y nos vamos a bautizar no 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 eso la persona que se bautizaba identificándose con cristo se ponía sobre sí la señal de la muerte se convertía en un reo de muerte así que no todo el mundo iba a precipitarse ahora que hubo falsas conversiones sí que uso que hubo bautismos que no identificaron la fe del tal sino que incluso vieron en eso una forma de hacer negocios sí recordemos a Simón el mago se convierte o según lo que él cree recibe el bautismo y después por bueno la tradición dice que un día no sé si esto será cierto o no la tradición dice que un día Pedro estaba predicando no sé en qué parte y Simón que se había ya desconvertido con el fin de causar la distracción de la gente que estaba escuchando a Pedro levitaba Pedro lo reprendió él cae y se desnucó no sé si será cierto porque en el siglo dos y en el siglo tres surgieron ciertas fábulas como que Lucas fue decapitado y en el sitio donde cayó la sangre salió una fuente de agua pues son cosas que uno dice bueno esto está como como raro y no sé si eso mismo pasa pero lo cierto es que en el siglo uno y en el siglo dos y en el tres y hasta en cierta parte del cuatro bautizarse e identificarse con la fe cristiana significaba en ocasiones la persecución hoy día es muy fácil que alguien diga yo quiero convertirme o yo vengo a Jesucristo o yo quiero bautizarme entonces necesitamos un poquito de más tiempo y por lo menos cerciorarnos que el tal comprende lo que es mínimamente el evangelio verdad que comprende quien es Dios que comprende la justicia de Dios la ira de Dios los mandatos de su ley cierto que comprende cuál es la condición en la que está él que es una condición de miseria reo del infierno enemigo de Dios objeto de su ira y que a la misma vez él comprenda que el medio el camino de reconciliación que nos da Dios es Jesucristo verdad bueno el que logra comprender esto y cree esto y actúa conforme a esto creo que debe ser bautizado no hay que poner más requisitos que los que la Biblia da no sé si recuerdan en hechos cuando este Felipe creo que fue le predicó al tesorero decía al etiopio y entonces él iba le anunció el evangelio y él dijo bueno creo aquí hay agua que más se necesita para yo ser bautizado y él lo que dice no se necesita más y creo que no se le debe poner más requisitos a los que la Biblia da que es fe que tenga fe en Cristo pero que sea una fe relacionada con el conocimiento básico de lo que es el evangelio que comprende no que simplemente dice cree porque no quiere ir al al infierno cierto si uno dice mira quien de ustedes quiere ser salvo quien no quiere ir al infierno bueno yo yo dudo que haya alguien que diga no yo si quiero ir al no o sea si tú dices que simplemente con bautizarse se libra de la del riesgo de ir al infierno así él viva en este mundo como los que van para el infierno bueno todos van a hacerlo verdad y entonces esa creo que es una de las razones por las cuales hoy no nos no precipitamos esto y se toman ciertos meses no sé cuántos meses uno dos tres meses pero hasta que haya cierta comprensión bien entonces nuestro en lo que en lo que nos vemos una forma de identificar a una iglesia de Cristo es que practica estos dos sacramentos hay una denominación o misión no sé cómo identificarlos que les dije ya que se denominan asimismo gran comisionistas pero ellos no bautizan ni toman la cena creo que solamente bautizan a los que tengan suficiente plata y puedan ir al río jordán si si tú tienes plata y les compras un paquete porque ellos venden todo o sea paquete con tiquetes hoteles y todo realmente es un negociazo y si tú tienes plata para ir allá entonces vas y si es en el jordán puedes bautizarte si no no lo cual nos muestra que ellos no son iglesia como como dije antes pueden ser una agrupación un club religioso pero no pueden ser identificados como iglesia porque no tienen una de las marcas mínimas que Cristo dio para que puedan ser identificados como tales dentro de la naturaleza de la iglesia está el que ella requiere que todo aquel que ponga su fe en Cristo sea bautizado y que todo aquel que ha sido bautizado participe de la mesa o la cena de Cristo y ahora no sé si aquí pasa eso pero creo que sí en algunas congregaciones la cena es algo tan devaluado es algo tan insignificante que conocí de una iglesia de la high class en Medellín donde la cena te la dan apenas que se termina el culto allá afuera cuando ya tú vas para tomar tu bus carro lo que sea te dan la copita y el pan y usted va por la calle y se la come bueno realmente eso es una ofensa contra el significado profundo que esto tiene Pablo es claro y cuando él explica la institución de la cena tal como se la presentó el Espíritu Santo Pablo pone a la cena como un rito con una solemnidad y un significado muy profundo y él advierte hay de aquel que participe de la cena de una forma indigna quiero preguntarles quienes deben participar de la cena primero voy a hacer un comentario de lo que estábamos hablando esto voy a decir ok en la iglesia donde yo me bauticé la iglesia bautista metropolitana me acuerdo de un día cuando yo me bauticé si planifique un poco y tuve tiempo puse cita pero un día yo creo que te acuerdas el pastor leyó simplemente ese pasaje de 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 que pide que yo sea bautizado crees en Cristo y si si bien puedes entonces él dijo bueno esto es todo el requisito dice si creyeron hoy en Cristo repitan la oración conmigo cuantos de aquí repitieron la oración levantaron la mano y dice vengase a bautizar y no digan que no están limpos aquí están las toallas aquí están los choves y aquí está todo ese día fue un bautizadero de gente no llevaban no estaban a prevenir no sé si te acuerdas muchos de nosotros nos bautizamos de no yo verdad pero de mi familia no llevaban nada ni toalla ni nada todos ahí estaba la pila atrás y ahí pasaron por el agua fue un montón de gente pero de donde llegan a creer eso y luego cuando hablan del bautismo inclusive un día aquí tuvimos un problema un pastor o unos hermanos de la reforma que dijeron eso muy sencillo una persona si tú eres cristiano bien puedes participar de la cena si tú eres un pecador no ya dije yo espérate pero aquí es tu problema digo el pueblo de Israel era el único que podía participar de la paz porque ese era el pueblo escogido por Dios y la santa cena se podría decir que es una continuación de la paz que es solo para el pueblo de Dios que es la iglesia es para creyentes que han hecho públicamente la fe verdad que son creyentes y que están en Cristo que creyeron el evangelio que vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe esas son las personas que para nosotros pueden participar de la santa cena y siempre decimos lo mismo que es algo de eso porque estamos recordando precisamente lo que recordaba el pueblo de Israel la sangre de Cristo como fue la sangre que los limpió y los rescató y los salvó de morir así es mire todo lo que es el inconveniente cuando uno no practica la teología bíblica cuando no se ejercita mínimamente en la interpretación para yo interpretar correctamente un texto debo ver el contexto verdad y yo no puedo usar hechos donde se nos cuenta el este episodio y simplemente decir es que lo único que se necesita es fe si es cierto que lo único que se necesita es fe pero que es fe simplemente que yo diga creo que pasó en la última parte de hechos dos Juan dos en Juan dos en los últimos versículos se nos dice que muchos judíos creyeron en él y el versículo que sigue dice pero él no se fiaba de ellos porque él sabe lo que hay en el corazón del hombre es decir ellos creyeron en Dios pero Dios no creía en ellos su fe era falsa Juan seis dice y muchos creyeron en él y a sus discípulos o sea a estos que creyeron en él les dio un discurso donde les dijo que eran hijos del diablo si dice y ustedes hacen los deseos de vuestro padre porque el diablo es vuestro padre y Juan allí dice que eran discípulos de él hay discípulos falsos ¿por qué? porque ellos creyeron en Jesús simplemente como el Mesías político o sea ese guerrero rey que vendría a vencer al imperio romano a librarlos de sus enemigos a darle paz y prosperidad pero esa no es la fe salvadora de la cual la Biblia habla ahora ¿qué pasó con el eunuco cuando él dijo bueno yo creo que impide que sea bautizado ¿qué había pasado previamente? dice le dio todo el conocimiento una cátedra dice que desde los profetas casi por toda la Biblia él le mostró a Cristo y se lo mostró de una forma tal que incluso le habló del sacramento del bautismo no era alguien que simplemente vino a un culto y entusiasmado dijo creo no conocía el evangelio así que eso es un requisito ¿verdad? bueno participar la cena en la Biblia se le llama la comunión es la comunión del cuerpo de Cristo la cena le es dada a los hijos del pacto la cena le es dada a los que están unidos por medio de la fe al cuerpo de Cristo y es cierto que lo que me relaciona me une al cuerpo de Cristo esencialmente es la fe pero en la Biblia se nos muestra que esta fe se debe evidenciar a través de una ceremonia que es el bautismo el bautismo es el sello que me ponen y que públicamente dice este es miembro del cuerpo de Cristo ahora no necesariamente todo aquel que lleva ese sello externo ese sello representa lo que en realidad pasó en su alma es decir no todo el que es bautizado necesariamente es miembro es miembro del cuerpo de Cristo pero ningún miembro de Cristo no debiera no ser bautizado todo miembro del cuerpo de Cristo el rito ceremonial por medio del cual él muestra que ha puesto su fe en él es por medio del bautismo y hay gente que no se quiere bautizar no se si aquí pasa eso yo he conocido gente que dice es que yo no necesito eso lo único que necesito es fe si pero entonces donde está tu fe porque si tú tienes fe en Cristo como tu salvador debes tener fe en él como tu señor y si Cristo dijo todo aquel que crea sea bautizado pues si no te quieres bautizar es una muestra de desobediencia a Cristo y es una muestra de que no estás reconociéndolo como señor y si no lo reconoces como señor dudo mucho que lo estés viendo como tu salvador así que la cena se le debe dar a los que tienen el sello externo de que están dentro del pueblo del pacto al cual se le da eso y el sello externo es el bautismo bien en la biblia se nos dice que los dos elementos constitutivos de la cena son el vino o el fruto de la vid y el pan la iglesia católica solamente le le da a los miembros el pan y no les da el vino porque ellos dicen que cuando comen el pan comen el cuerpo completo y así que no necesitan tomar vino bueno independientemente de este razonar la biblia habla de que a los miembros se les debe dar necesariamente los dos el pan y el vino y ahora respecto a la cena y el significado y los beneficios que ella tiene si bien es cierto que Pablo dice que algunos que participan indignamente de la cena mueren y Pablo dice que algunos que participan indignamente de la cena pueden enfermarse lo cual nos muestra que la cena es un asunto serio no obstante a la cena en algunas denominaciones se le ha dado una connotación que la biblia misma no le da y esto ha esto ha degenerado en una cantidad de conflictos que se han dado en la historia de la iglesia uno de los conflictos más grandes es el conflicto de la transubstanciación si tienen conocimiento sobre 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 la transubstanciación verdad no no él dio algo sobre sobre ese tema ok la iglesia católica romana porque ya hemos visto que nosotros somos los verdaderos católicos universales verdad la iglesia de roma dice que cuando el cura bendice el pan y el vino por medio del rito de la misa y estos términos que ellos usan cuando el cura bendice esto literalmente el pan y el vino se convierten se transforman en el cuerpo y la sangre de cristo hay un cambio en la sustancia y es a lo que ellos llaman transubstanciación o sea transubstanciación es una un cambio que hay en la sustancia el pan deja de ser pan el vino deja de ser vino y se convierten textualmente en el cuerpo y la sangre de cristo de allí que ellos tienen algo no sé cómo es que le llaman donde ellos guardan el pan que sobra cómo es que se le llama el el sano sé qué cosa así algo así el sagrario o sea bueno algo así entonces ellos ahí por qué porque si se les cae un pedacito de pan al piso bueno lo que se cayó al piso fue qué el cuerpo de jesús no y ellos tienen un un respeto y una veneración tal ya ahora de dónde toman ellos que el pan y el vino se convierten textualmente en el cuerpo de cristo sí pero de qué bueno sí ok bien cuando cristo dijo este es mi cuerpo que por vosotros es entonces ellos dicen si cristo dijo es porque ese es su cuerpo el mismo si se de a mí la y otras más creen aquí pasa no sé pasa aquí ellos creen el luteranismo cree no creen la transubstanciación sino que creen en la consubstanciación unos creen en la transubstanciación el luteranismo cree en la consubstanciación qué significa eso mire la misma cosa con otros términos porque lutero que el pan y el vino no se convierten en el cuerpo de cristo sino que el cuerpo y la sangre de cristo están con el pan y con el vino la misma cosa no él dijo el sangre de cristo están con el pan y con el vino sobre el pan y sobre el vino debajo del pan y debajo del vino al lado arriba y por todas partes están con el pan y con el vino y entonces él le denominó consubstanciación y cuando él tuvo una discusión no recuerdo si fue con Zwinglio porque ellos encontraron a conversar sobre ese tema porque ambos se identificaban con la misma fe y no coincidían era en el tema de la interpretación del significado de la cena fue una discusión muy fuerte tanto que la historia dice que Zwinglio al final dio la mano y Lutero no se hizo dar él dijo que si no coincidían en ese tema no formaban parte del mismo bando y mientras Zwinglio le explicaba a Lutero que la cena no era más que un símbolo la historia nos dice que Lutero no recuerdo si fue que escribió en el piso las palabras textuales esto es mi cuerpo y se mantuvo en la posición él dijo si Cristo dijo esto es mi cuerpo es porque el pan y el vino son literalmente el cuerpo de Cristo Zwinglio no creía ni en la transubstanciación ni en la consubstanciación él creía simplemente en el símbolo que el pan y el vino no son más que símbolo Calvino no creía ni que era transubstanciación ni consubstanciación ni símbolo sino que era un signo el signo tiende a parecerse más al símbolo pero es más que un símbolo Calvino decía que la cena es más que un símbolo porque simplemente un símbolo es algo que ok puede significar algo apunta hacia algo pero que no va a tener ninguna consecuencia espiritual y él dijo no cuando yo voy a la carta de Pablo a los corintios encuentro que la cena es más que un simple símbolo porque algunos mueren al participar indignamente y yo pues si yo uso supongamos la bandera de de mi país y supongamos que la bandera se necesita que se hice hacia arriba y no sé a mí se me ocurrió que la hizo al revés ok eso no significará bueno puede que alguien pase y diga oiga que ir irrespetuoso o algo así pero no significará cárcel no significará que me no entonces Calvino dijo no si la santa cena fuera simplemente un símbolo si participas de ella bien o no pero Pablo dice que si tomas de la cena indignamente vas a tener posiblemente consecuencias funestas entonces él dijo que era un símbolo ahora cuál de las cuatro visiones o perspectivas sobre la cena es la más bíblica personalmente me identifico con la posición del signo y creo que ha sido una de las posiciones más tradicionales en la fe reformada o sea no con substanciación no transubstanciación ¿por qué? porque cuando dijo Cristo esto es mi cuerpo pregunto ya había dado Cristo su cuerpo en la cruz no no se había dado eso así que necesariamente Cristo usaba el pan y el vino como un signo o como un símbolo él no estaba diciendo textualmente que eso era su cuerpo porque él estaba aún en cuerpo sobre esta tierra porque aún no había sido crucificado y esa es una mala interpretación creo que las interpretaciones que se aproximan más a lo que la Biblia dice es o la del símbolo o la del signo pero yo personalmente me voy más por lo que decía Calvino es un signo es un signo es un poquito más que un símbolo pero es muchísimo menos que la transubstanciación cuando yo tomo el pan cuando el pastor bendice ese pan y el vino aunque el pan y el vino son sacados del uso común y ordinario que le da uno y luego de la bendición de Dios por medio de la oración del pastor se consagran para un uso especial y es para representar el cuerpo y la sangre de Cristo no obstante el pan sigue siendo pan no hay ningún cambio en la substancia el y Cristo está presente no con el pan y con el vino está presente en medio de su pueblo que invoca su nombre que se ha santificado y se prepara gozosamente para comer de ese pan y de ese vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo y creo que lo del tema del símbolo es lo que ha conducido a que hoy día en buena parte de la cristiandad evangélica la santa cena se convierta en algo insignificante en un rito vacío de contenido verdad y que no se le se le dé el respeto que se le que se le debe dar cada cuanto se debe practicar la cena cada primer día de la semana donde dice eso no yo no te estoy cuestionando puede que sea así donde dice Dios eso una vez donde dice las escrituras eso bueno Pablo cuando recapitula inspirado por el espíritu porque él no estuvo el día que Cristo la instituyó pero recuerden que él dice que recibió revelaciones revelaciones y dentro de esas revelaciones que el espíritu santo dio le mostró lo que pasó en la noche de la institución de la cena y Pablo dice así que todas las veces que comáis o sea no que todas las veces que se con greguen sino todas las veces que comáis de este pan cierto ahora todas las veces por lo menos lo que da a entender es que es algo que se debe hacer frecuentemente o sea no estipula que tiene que ser cada ocho días o cada mes pero tampoco creo que se refiera a una vez al año como hacen uno o dos veces al año no creo que da a entender que debe ser algo frecuente verdad están unos que lo hacen cada ocho días están otros que creen que no pero ellos también se reunían otros días pero no necesariamente significa que cada vez que se reunían iban a tomar el pan y el vino pero lo que si nos muestra la biblia de una forma clara es que es algo frecuente algo en lo cual la iglesia de cristo se goza porque porque es cristo mismo el que invita a su pueblo a participar de su mesa siempre que tenemos la cena el pastor debe ser enfático en mostrar que cristo el rey baja vestido de su ropa real prepara la mesa invita a su pueblo a los suyos a los miembros de su cuerpo los invita para que vengan a esa mesa y coman por la fe de él y cuando yo entiendo que la cena es eso mira voy a tener un respeto profundo habrá una gozosa solemnidad cuando nosotros particip particip de esa mesa bien bueno no sé qué inquietudes hay sobre esto que hemos visto de las dos marcas si hermano entonces si hay un énfasis de que el miembros entiende lo que es la cena del señor puede estar bien celebrarla cada semana gracias de enfático como dice usted la enseñanza o si otra cosa es el elemento en sí por qué le ponen jugo en las iglesias y por qué le ponen vino donde se perdió esa práctica antes era vino antes era vino yo cuando era un niño yo recuerdo que era vino pero hace unos años para acá que no sé cuándo fue que empezó eso ya se popularizó más lo del jugo pero creo que tiene que ver mucho con la influencia de la cultura norteamericana en los años 30 más o menos a los años 70 en las cuales a causa de una imposición estatal por algunas condiciones particulares que se dieron aquí en norteamérica incluso se prohibió prácticamente el consumo de alcohol el consumo de vino incluso se penalizó esto por algún tiempo y creo que los misioneros por lo menos en el caso latinoamericano que iban que casi todos eran norteamericanos iban pues bajo ese estilo de vida y consideraron que el consumo de cualquier cosa que tenga alcohol era no solamente iba contra las leyes del estado que en ese tiempo se impusieron sino que iban contra dios cierto y entonces pues bueno hubo un lío serio y yo creo que hasta el día de hoy buena parte del pueblo evangélico latinoamericano considera como algo malo o inapropiado el que uno tome algo que tenga cierto grado de alcohol verdad y yo creo que eso ayudó mucho a popularizar el que se tome más bien jugo de uva pero a la misma vez creo que es una consideración en la congregación nuestra se da jugo de uva no porque pensemos que tomarse una copa de vino o sea algo malo porque no encontramos eso en la biblia pero si por consideración a que por lo menos en la cultura latinoamericana cuando alguien toma vino o toma ron o toma chicha no lo toma como en los tiempos bíblicos que era como una forma de recreación o para la sed bueno en fin sino que casi siempre el fin es que emborracharse verdad entonces siendo que la cultura en la que está uno el vino lo asocian casi siempre con borracheras entonces lo que consideramos más conveniente es que cuando se dé la cena se ofrezca un jugo de uva que sigue siendo fruto de la vid porque es algo que se desprende de la vid solo que no hay fermentación pero no se debe hacer nunca porque es que uno diga no es que tomar vino es malo y cuando uno dice bueno y por qué Cristo entonces convirtió agua en vino y la respuesta olímpica que ellos dan es no pero ese vino no tenía alcohol mira eso es una ridiculez no eso no solamente ese vino tenía alcohol sino que dice que era un vino de los mejores y para esa época que se añejaba de una forma natural el vino bueno era aquel que tenía buen tiempo de añejamiento ahora entre más añejamiento más alcohol ahora no quiero dar a entender que Cristo propició la borrachera porque no aunque ellos ellos se acostumbraban mucho a tomar vino pero a pesar de que acostumbraban a tomar vino harto vino no era con el fin de emborracharse verdad es como si usted va Argentina Chile que ellos cultivan muchas vides usted va y se dan cuenta que ellos toman son vasos pero no con ese fin bueno yo una vez fui Argentina estuve en un seminario luterano creo y ellos allí hacen su propio vino y yo fui y me ofrecieron pues y como vi que todos tomaban y yo no tengo complicaciones aunque yo no tomo eso yo nací prácticamente siendo evangélico de la línea que piensa que el vino es malo así que aunque yo creo que no es malo yo me acostumbro a que yo no tomo eso es algo muy eventual entonces yo fui y todo el mundo estaba con su bueno yo cuando vi eso dije uy no bueno y eso de que uno hable hable y hable entonces yo empecé y bueno les soy franco cuando yo me levanté casi que me caigo tuve que decirle Dios ten misericordia de mí pero yo no lo hice con la intención de eso verdad este sino porque estaba como en el ambiente entonces algo que pasa es que cuando alguien antes de conocer a Cristo tuvo inconvenientes con el alcohol o sea era un borracho hoy día se les llama alcohólicos no es el término que se usa hoy porque apunta más como a señalarlo como una enfermedad pero en la Biblia no se les da esa designación sino que se les dice borrachos porque no es una enfermedad es pecaminosidad no así que en consideración con los que vienen de ese mundo entregados al alcohol para no recordarles o estimularles a que otra vez tomen pues se les da jugo de uva pero se puede yo he conocido aquí congregaciones presbiterianas donde ellos tienen vino y tienen jugo y dejan que cada uno tome si quiere tomar vino o si quiere tomar jugo y estaría bien pienso lo que si pienso que no está bien es reemplazar ese jugo por no sé coca cola o por cosas así creo que no o sea porque si bien es cierto que el líquido que se tome y el pan que se tome no se convierten en el cuerpo de Cristo creo que también es importante el símbolo cierto ahora en el mundo judío que fue donde Cristo usó ese símbolo la uva o el vino uno siendo que es rojo era una de las cosas que representaba más la sangre pero a la misma vez el vino representaba gozo cierto y creo que Cristo tuvo eso en mente el pan el pan representaba aquello que es esencial para la subsistencia humana y creo que eso fue lo que Cristo quiso dar a entender hoy día puede que el pan no necesariamente represente eso pero no tenemos por qué hacer cambios verdad bueno no sé alguien puede decir entonces en México lo vamos a cambiar por unos la tortilla verdad o en Colombia por la papa o en Venezuela por la arepa pues no sé creo que no se necesita hacer eso porque ya está muy arraigada la simbología del pan y del vino bien si hermano claro que sí y es algo que por lo menos bueno en todo lo que es norteamérica y latinoamérica hay una secta que se llama la iglesia de Cristo o los de Campbell creo que se les da el nombre de Campbellistas y ellos creen que si tú no te bautizaste para arrepentimiento o salvación y ellos usan unos textos mal interpretados de hechos entonces dicen que tú no eres salvo que tú tienes que bautizarte con el fin de la conversión y el arrepentimiento cuando en la Biblia misma se nos explica que el bautismo es el resultado de la fe y el arrepentimiento que eso se necesita previamente bien no sé si hay más inquietudes en ese sentido creo que el bautismo y las cienas se relacionan también no sólo en que son ordenanzas establecidas por el Señor Jesucristo sino que también representan una realidad cada una de las dos y el bautismo nosotros sabemos representa por lo menos dos cosas representa la obra interna del Espíritu Santo en la persona en la salvación y dos la obra de Cristo nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección así es en ese sentido claro que el bautismo no es para salvación sino más bien como resultado de la salvación de la salvación y si miramos la escena podemos ver exactamente lo mismo la escena es representación gráfica visible de lo que Cristo hizo por nosotros entonces y también obviamente y me identifico más con Calvino en ese sentido en el sentido de que bueno tanto lo uno como lo otro tanto el bautismo como la escena no son meros símbolos sino que son mucho más que eso porque cada vez que una persona es bautizada no solo está evidenciando fe sino que en alguna manera también el Señor está comunicando cierta gracia en la persona que es bautizada al igual que ocurre cuando se administra la la santa cena la cena del Señor no como digo no solamente es un símbolo o un objeto sino que en alguna manera el Señor está comunicando algo unas vamos a decir unas verdades espirituales y por eso sería mucho más que un símbolo ok creo que vamos a descansar unos diez minuticos y nos volvemos a encontrar aquí bien y no no ni 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 ni